Para evitar el mal aliento es muy importante beber mucha agua para evitar la proliferación de las bacterias que lo provocan. Procura evitar la carne roja y hacenjuagues bucales. Mucha gente a lo largo de su vida ha sufrido mal aliento o halitosis alguna vez, generalmente suele originarse por la mañana, cuando nuestra boca ha ido acumulando bacterias y se soluciona con un buen cepillado de dientes y lengua, pero a veces el problema es más serio. En esta ocasión queremos compartir algunas alternativas caseras que permiten aliviarlo sin gastar de más. Pruébalas. 1. El perejil. El perejil contiene una sustancia llamada clorofila que actúa de manera eficaz contra los síntomas de la halitosis. Ingredientes. Un puñado de hojas de perejil, media taza de vinagre de manzana 125 mililitros. ¿Cómo prepararlo? Pica el puñado de hojas de perejil y sumérgelas en vinagre de manzana durante 15 minutos. A continuación, mastícalas durante 1 o 2 minutos. Repite el remedio después de cada cepillado. 2. El bicarbonato de sodio para aliviar el mal aliento. El bicarbonato de sodio es una de las sustancias más empleadas en el tratamiento de la halitosis. Sus propiedades antimicrobianas ayudan a controlar el crecimiento bacteriano para neutralizar el mal olor y posibles infecciones. Ingredientes. Una cucharadita de bicarbonato de sodio 5 gramos, y medio vaso de agua tibia 100 mililitros. ¿Cómo prepararlo? Diluye el bicarbonato de sodio en agua tibia y realiza gárgaras 2 o 3 veces al día. 3. Aceite esencial de árbol de té. Por sus potentes cualidades antisépticas, el aceite esencial de árbol de té es un desinfectante natural que inhibe la acción bacteriana en la boca para controlar el mal olor. Ingredientes. 5 gotas de aceite esencial de árbol de té, 5 gotas de aceite de menta, 3 gotas de aceite de limón media taza de agua tibia 125 mililitros. ¿Cómo prepararlo? Incorpora los aceites esenciales en media taza de agua tibia y hazte un enjuague 2 veces al día. 4. El vinagre de manzana. El vinagre de manzana contiene ácido acético, una sustancia que baja el pH de la boca para alterar el ambiente que necesitan los microorganismos para proliferarse. Ingredientes. 3 cucharadas de vinagre de manzana 30 mililitros. Un vaso de agua 200 mililitros. ¿Cómo prepararlo? Diluye el vinagre de manzana en el vaso de agua y usa el producto para hacerte un enjuague bucal. 5. El limón. El jugo de limón es uno de los remedios más antiguos contra este problema. Su ácido cítrico detiene la proliferación de las bacterias en la lengua y encías. Ingredientes. Un limón, y un vaso de agua 200 mililitros. ¿Cómo prepararlo? Exprime el jugo del limón y mézclalo con un vaso de agua. Realiza gárgaras con el líquido, varias veces al día. 6. Infusión de hierbabuena. Las propiedades antibacterianas de la hierbabuena son útiles para reducir el mal olor y el número de bacterias. Ingredientes. Un puñado de hierbabuena, una taza de agua 250 mililitros. ¿Cómo prepararla? Calienta la taza de agua y, cuando llegue a ebullición, añade el puñado de hierbabuena. Permite que se haga la decocción durante 5 minutos, cuele y consúmelo después de cada comida. 7. El hinojo. Las semillas de hinojo son útiles para aliviar el mal aliento ocasionado por comidas cargadas en condimentos y sequedad bucal. Ingredientes. Una cucharada de semillas de hinojo 10 gramos. ¿Cómo hacerlo? Mastica unas cuantas semillas de hinojos tras acabar de comer. 8. El té de alolva. Si el mal aliento está causado por infecciones catarrales, este remedio de alolva, también conocida como fenogreco, es una buena solución. Ingredientes. Una cucharadita de semillas de alolva 5 gramos, y una taza de agua 250 mililitros. ¿Cómo prepararlo? Incorpora las semillas de alolva en una olla con una taza de agua y déjalo hervir a fuego lento. Cuela el líquido y consúmelo dos veces al día. Recomendaciones. Sobre tu lengua se pueden acumular una gran cantidad de bacterias. Lo que muchas personas no saben es que cepillarse la lengua no es suficiente, sino que hay que utilizar un raspador de lengua o en su defecto una cuchara, pero se recomienda el primero para obtener mejores resultados. Lo que sucede es que el cepillo dental no ejerce una presión uniforme sobre la lengua, lo que impide que se limpie correctamente. Además de emplear alguno de estos remedios contra la halitosis, recuerda reforzar las medidas de higiene bucal con un buen cepillo, crema y seda dental. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias!